Listo, ahora ya está grabando, ya después de ese mensaje que da con la computadora, ya todos podrían escucharnos. Es decir, que en este momento ya la gente nos estaría escuchando y ya ustedes podrían iniciar la exposición. Ok, listo, de acuerdo. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. No, está claro, o sea, nosotros no hacemos nada, tú eres la coordinadora, tú nos das entrada y tú inicias la sesión. Sí, y también digamos que vamos viendo si alguien necesita de pronto que le demos pantalla o algo así, perdón, que le demos micrófono o algo así para participar, lo podemos hacer sin problema. Yo les voy a acompañar toda la sesión y toda la sesión voy a estar pendiente. Ahí lo que sí les recomendaría es, yo les puedo dar permiso de las preguntas al final para que de pronto ya tengamos toda la sesión grabada y todo. Entonces dejar de pronto preguntas al final o no sé si quieren las preguntas durante la sesión, qué les parece mejor. Aleja, de hecho te iba a decir, eso es forma que nosotros echamos, que me eches una mano para que probemos y puedan ver cómo se ven las preguntas porfís. Ahí, exacto. Las preguntas lo podemos ver, o sea, les doy el permiso al final porque es un permiso igual de organizador. Organizador. Ok. En este momento van a tener el panel que yo tengo, que es un poquito más complejo. Ahí se dan cuenta que tenemos un tema que dice sondeos, ¿cierto? Que aquí van a aparecer como estas preguntas sondeos que podemos lanzar durante el webinar. Aleja, lo que te decía, echame una mano para poder colocar cualquier pregunta para que vean cómo funciona esta parte. Así sea, como están escuchando bien, sí o no. Ajá. Les hago la pregunta desde el... Espérate porque no me dejas colocar los sondeos, no sé si lo cambiaron de la aplicación, un segundo. No sé si lo cambiaron de la aplicación, un segundo. Mientras tú terminas de chequear el sondeo. Listo. Ahora sí, porque me pide que los proyectos sean... Listo. En el sondeo ya podrían ver... Listo. Listo. En el sondeo ya podrían ver... Así saldría en la pantalla. Ok. Es igual lo podemos hacer, lo podemos hacer en momentos específicos, puede ser al inicio, ustedes me van escribiendo. Igual, Andrés, no sé si es posible que en algún punto les compartas mi teléfono o que hagas un grupo en WhatsApp. Cosa que si necesitan algo, escribamos en ese grupo y ya yo pueda acá publicar lo que ustedes necesiten. Ok. Entonces la idea es que las personas vayan respondiendo en caso de que lo necesitemos, alguna pregunta al final, sin problema. Y hay otro slash que se llama preguntas. Ahí es donde vamos a tener las preguntas del público, de los asistentes. Entonces, a ver, yo pongo acá preguntas. Digamos, yo como desde el celular que estoy como asistente, ahí pueden ver. Ok. Sí, ya. Listo. Exacto. Así funcionaría todo. Digamos que es una herramienta bastante completa. Digamos que tiene, obviamente, es mucho más profunda, más interactiva. No sé si tengan ahí alguna pregunta. Déjame darle un recorrido y ya. Ya te pregunto. Perfecto. Tranquilo. Ah, mira, aquí está la vista de la audiencia con lo que estaría, lo que yo estaba tratando de ver era esto. Que era lo que vería la gente. Sí, donde dice asistentes, ahí pueden ver. Sí, acá en la audiencia. Lista en la audiencia. O sea, yo estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? No, en este momento no por lo que hicimos el sondeo. Ya te vuelvo a colocar para la pantalla. Yo creo que la puedas compartir. Ok. Listo. Digamos que el sondeo se lanza. Y hay que cerrarlo también. O sea, se abre y se cierra. Ah, ok. Eso detiene la presentación. Listo. Correcto. Listo ahí. Ahora sí, volvemos a ver tu pantalla. Ah, ok. Pero tú no ves el panel, obviamente. Porque tú eres... No, no, no. Solamente vemos la pantalla. Pero si ves mi pantalla. No, tampoco. Sí, pantalla sí, el panel nadie lo ve. Nadie lo ve. Ya, está enfrente de mí. Ya, listo. Ok. Ahí funciona. Como si compartieras una pestaña de Chrome. O sea, solo estamos viendo literalmente tu pantalla en este momento. Listo. Sin el panel. Listo. Está comprendido. Estoy recorriéndolo, entonces la segunda opción es compartir. Y ahí yo puedo cambiar lo que comparto. Aquí está la cámara. Está el audio. Acá está el panel de mandos que es lo que tú nos decías de la interacción de las personas. Asistencia, presentes. Uno se ha ido. Ok. Listo. Los asistentes. Y aquí dice que son cuatro, pero solamente hay tres porque uno salió, que fui yo, seguramente. No, hay cuatro porque estamos nosotros tres y estoy yo desde mi celular, como si fuera una asistencia. Para poder interactuar como asistente y no desde la gestión. Listo. Perdón, un segundito que estoy esperando una llamada. Hola. Sí, buenos días. Hola, José. Mándame un texto que sea en medio de una reunión. ¿Vale? Ya, ya te respondo. Listo. Bueno. Vale. Gracias. Un abrazo. No, no era. Si era un gringo, pero no era el que estaba esperando. Acá dice asistentes. Ya, listo. Ya vi. ¿Dónde estás tú como asistente? El sondeo. Las preguntas. Y finalmente el chat. Ok. El chat está habilitado. Casi nunca lo habilitan, ¿cierto? No, siempre está habilitado. Sí. Todas las personas pueden estar continuamente escribiendo toda la sesión. Ok. Es que a veces uno escribe la pregunta en el chat. Entonces, toca estar monitoreando las dos cosas, ¿cierto? Sí. La ventaja es que la herramienta no es como que te toque estar revisando, no. Sino en la parte inferior, les aparece como una burbuja. Pónganle atención al panel que yo les voy a escribir desde, desde asistente. Les va a aparecer como una o un signo de interrogación o una burbujita para que sepan que alguien está escribiendo. Ok. No sé si ya lo puedan ver ahí. Le sale como un signo de interrogación dentro de una burbuja. Ajá. Eso quiere decir que hay alguien escribiendo en el chat. Exacto. Entonces, ahí ya uno puede ver. Puedes volverlo a hacer, porfa. Qué pena. Claro que sí. Listo. Ya lo vi. Ajá. Exacto. Y cuando uno le da clic en ese signo de interrogación, te salen automáticamente las preguntas que hay. Ah, ok. Listo. Ok. Perfecto. Listo. Está claro para mí. Perfecto, Andrés. No sé si tengas alguna otra duda. Tú ya conoces la herramienta. Cuéntame. Sí. No, yo creo que con lo que estamos viendo. Más bien sí, Alejandro o Alexate tienen alguna duda. Igual lo que les decimos, Fresco, es que nos conectamos 15 minutos antes, revisamos todo. Vemos que la presentación se vea. Hacemos casi que esto mismo. Sí. Listo. No, está bien. Yo tengo acá, voy a dejar de mostrar mi pantalla, porque quiero cambiar y abrir una aplicación, por ejemplo. Y ahora vuelvo a mostrar mi pantalla. Sí, ahí la vemos. Entonces, listo. Ya está. Y ahora ya, de pronto quiero convertir a alguien en presentadora. Aquí está la opción. Está claro. No, para mí está claro. No está complicado y ya está. No, es fácil. Es súper chévere. Además, ahí es muy clave, Alejandro, lo de las preguntas del sondeo. ¿Vale? Que las tengamos planeadas, que nos las pases antes para poderlas cargar. Ok. Y que sepamos como en qué momento se tienen que lanzar. Ok. Listo. Sí, ya tengo acá apuntado eso, para la interacción. Bueno, muy bien. Perfecto. Por mí está claro. Solamente es cuestión de tener lista la presentación y ponerla a funcionar. Listo. No hay mucho más que preguntar. No, no tiene mucho ciencia. Ya exploré el panel completo. Para saber qué opciones hay. Ahí puedo ver cómo lo están viendo las personas. Para que de pronto uno se confunde qué está mostrando. Listo. Yo voy a trabajar solo con este computador. Así que no hay problema de cambiar de pantallas ni nada. Buenísimo. Listo. Está claro. Pues, listo. Entonces, creo que estamos. Sí, señor. Está súper claro. Bueno, pues, nada. Ya queda algo importante y es que la de esto en la presentación. Que ya eso es detalle menor. Sí, ese es breve. Ahí siempre la echamos con ganas. Listo. Súper. Una pregunta. Sí, señora. Alguien tiene una pregunta. Escuché una pregunta. Mónica. No. 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 Lo puede ver en versión web. No. O bueno, en versión mobile. Sí. No sé si Andrés intentas tú entrar desde el enlace, pero con otro correo. Me he encontrado y yo puse mis datos normales y ahora me dice, ya está registrado protección de los datos y de seguridad, ¿verdad? Y dice que instalar. O sea, la aplicación de ConsumGuner para añadir la reunión al calendario. Instalar. Y no me da como la opción de unirme por la web. ¿Qué nombre te aparece? ¿Qué nombre te aparece? Esta sesión se llama Prueba en Able y Red Expertos. ¿Estás en esa sesión? O sea, ¿te sale algo de eso? Debería ser así. A mí me compartieron un enlace para la prueba ya de la presentación. Es que... Debería ser así. Debería ser así. Debería ser así. Por eso creo que se la sentí muy bien. Debería ser así. Perdiste por qué. ¿Eso? Se la va a... Claro. Sí, sí. Sí, sí. No. No, no, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. Gracias. Alejandra, una pregunta. En la primera parte, en la parte superior, me dice vista de la audiencia y normalmente me está apareciendo 67% o 100%. ¿Qué significa eso? En las personas que están registrados. Ah, ok. Listo. Entonces, digamos, si yo cambio, yo estoy, digamos, en ese momento revisando un Excel, entonces debe aparecer que hay menos audiencia con la vista permanente ahí en la pantalla, en primer plano. O sea, vista de la audiencia es cuántas personas están viendo la pantalla mía. Exactamente. Ok. De los que están presentes. Listo. Y abajo dice, en panel de mandos, dice presta atención 100%. ¿Qué significa? Que lo tienen abierto. Ah, ok. Listo. Pero está, digamos que, presta, está en ejecución más que presta atención, ¿cierto? El de arriba sí es el que... Exactamente. Listo. Ok. Está claro. No sé si Mónica logró ingresar. Creo que no, pero ya tenemos que ir avanzando porque se nos agota el tiempo. Gracias. Listo. Una pregunta. Es importante, por favor, eso sí, me faltó acotarles, y es súper importante que manejemos muy bien el tiempo. La sesión está organizada para una hora y media, que sea una hora de presentación, media hora en caso de que hayan demoras, de que nos demoremos más en iniciar, de que tengamos preguntas. Esto se los avisas porque cuando finaliza el tiempo de la sesión, ya yo no puedo hacer nada, se cierra automáticamente la sesión para todos. Ok. Listo. No hay problema. Está clarísimo. Sí, para que... Igual yo les voy enviando el mensaje como se va acabando el tiempo, nos quedan cinco minutos para que le vayamos dando cierre, y quede bien el cierre y no quede como cortado. Ok. Lo que puedes hacer, y de hecho es lo que generalmente es una presentación, es presentación y es si tienes que celular a la mano alguna cosa ahí a la mano que pueda tener como un timer o no. O sea, ahí que le das como un celular, le colocas 40 o 50 minutos, y en cuenta regresión, para que van a saber cuantos puntos te quedan, para que me estés mirando constantemente el reloj. Ok. Listo. Bueno, eso uno controla, listo, perfecto. Digamos que tú mencionabas del tema de la interacción con las personas. Supongamos que el porcentaje de interacción baja, podríamos... Digamos que ahí es donde debería entrar un interviniente, otra persona a cambiarle la dinámica a la conversación. Correcto. Ah, en preguntas... Ok. Listo. Sí. Y ya necesitamos de pronto, no. Es que... Ustedes dicen, alguien necesita la palabra, alguien quiere participar, y alguien por el chat dice sí, por favor. Entonces le damos el acceso para que pueda hablar. Exacto. O entre nosotros, lo que te digo, lo que también se puede lanzar, es el tema del sondeo, o que en una parte de lo que tú nos digas, o si te lo hagas a la Mónica, que ya te cuente un momento y te cuente una pregunta, ¿cómo hablamos de este día? Entonces, ah, una vez antes de que nos cuentas, ¿qué crees que yo no sé qué? Ah, sí, mira, esto me pareció tanto. Bueno, es como para generar una voz diferente también, y que no sea tan... como por tan llevar a una sola persona. Listo, perfecto. Voy a pensar en esos puntos de interrupción para cambiar la dinámica, irlos espaciando dentro de la presentación, desde el principio, tenerlos planificados. Si hago el... Esto es el jueves, ¿no? Si hago el miércoles, en un momento... Es el viernes. El viernes, perdón. Si hago el jueves, en un momento, nos sentábamos, mirábamos y ya está, para que tengamos todos anotados con sus timings, y ya está. Sí, sí, sí. Hay que ponerla en prueba. Listo, perfecto. Sí, señor. Por mí no hay más preguntas. Está clarísimo. Y bueno, ya toca... Vamos a funcionar. Listo. Super. Alejandra, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Alejandro. Cualquier duda que tengan, pues a través de Andrés, yo voy a estar igual muy pendiente. Y ese día, entonces, lo que les digo, nos conectamos unos minutos antes para que revisemos todo, y podamos dar inicio de la sesión, correctamente. Todo en un tiempo. Espérame, espérame un segundo. Espérame un segundo, que Mónica tiene una pregunta. Dime. Te estaba preguntando que nos conectamos media hora antes. ¿Todos vamos a conectarnos como panelistas o como invitados? Panelistas. No, panelistas todos. ¿Panelistas? ¿Cuántos? ¿Cuántos panelistas preside la plataforma? Aleja, ¿hay alguna cantidad límite de panelistas? No, ninguna. No hay problema. O sea, lo ideal es que los panelistas sean quienes van a interactuar dentro de la sesión, o quienes en algún punto van a tener que presentar o algo así. Porque si no, igual no tiene sentido. O sea, porque el webinar lo van a escuchar todo. Digamos que conectarnos de panelistas es para que revisemos cómo va a funcionar la dinámica, si hay preguntas o cosas así que tengamos que planear. Listo. ¿Qué me decías, Mónica? Que las preguntas que hagan las personas que asisten, que se hagan, por ejemplo, en el chat, en el país, si las personas hacen la cuenta central, ahí se responden las preguntas. Sí. ¿O vamos a abrir? Generalmente las vamos respondiendo... Entonces, ahí te cuento. Generalmente, lo que yo he hecho en los webinars que he hecho yo, es en un punto de relación voy parando, voy leyendo preguntas y literalmente, como bueno, vamos a recibir un par de preguntas que están en el chat o en la parte de preguntas, la leo o el moderador lo debo salta y la persona que está en el webinar responde. O sea, quien esté presentando. Entonces, por ejemplo, ve, Alejandro, un momento, espérame que tenemos una pregunta interesante. ¿Por qué en el sector salud de X y Z? Y Alejandro, ah, sí, mira que eso es importante. Y la responde y continuamos. O también otro de los moderadores que esté, o de los que esté como en el grupo de gestión, puede responder la escrita al chat directamente o en las preguntas directamente. Es decir, por ejemplo, acá en preguntas, yo podría sacar esto acá, por ejemplo, y responderte a ti en privado o enviar a todos. Entonces, por ejemplo, ¿ves ver el símbolo? Sí, lo puedo ver. Sí, lo puedo ver. Esto lo puedo responder o en privado o enviar a todos. Ok. Sí, todo ese material queda. Sí, todo ese material queda. Sí, todo ese material queda. Correcto. Exacto, todo eso queda. Todo ese material se los entregamos a ustedes, tanto en la interacción del chat como en las preguntas. Listo. No sé si hay más dudas por ahí, por algún otro lado. No. No, mi parte está clara. Listo. Pues, perfecto. Creo que estamos. Igual nos reunimos otra vez por el jueves para mirar. Ok. En cuanto termine a solucionar cosas. Y listo por el viernes. Esto ya está. Sí, sí, nos fuimos. Listo. Pues, genial. Alejandro. Alexandra. Aleja. ¿Qué es, Aleja? Mil gracias a todos por el tiempo. Mónica, también hay gracias por el tiempo. Nos vamos bien, entonces, el jueves. Listo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Que estés muy bien. Feliz de Madrid. Estén muy bien. Hasta luego. Que vaya bien. Chao. Que sean muy productivos. Chao.